Ella vive con angustia. Las voces no cesan. Tiene que seguir indicaciones o alguien saldrá lastimado. Padece esquizofrenia, un trastorno mental crónico y neurodegenerativo. Se estima que la padece el 1% de las personas en el mundo. Afecta la concentración, la conducta, la percepción, el estado de ánimo, los ciclos de sueño y las relaciones con los demás. En el cerebro de la persona con esquizofrenia existe una alteración de varios neurotransmisores, principalmente dopamina y glutamato. La ciencia busca comprender cómo interactúan los factores genéticos y ambientales en la manifestación de este trastorno. En el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se realiza investigación sobre la esquizofrenia y se atiende a personas con esta enfermedad. Los síntomas son distintos en cada persona, pero a todos los limitan sus actividades, afectando directamente a sus familias. Lamentablemente, quien padece esquizofrenia también se enfrenta al estigma y a la discriminación.